Cada vez me parezco más Y una vez de mí se salva, que bajó y me dijeron que ya todo está hecho Tiempo fiel, cada vez Y cada vez me parezco más a mi caricatura En la calle me siento mal cuando veo basura Creo que nada va a cambiar, que ya siga diciendo que ya todo está hecho Tiempo fiel, cada vez Solo un lomo Solo un lomo Soy un lomo en este mundo y quiero ver algo mejor Aunque no llene de mierda, siempre estoy de nuevo Y cada vez me parezco más a mi caricatura En un árbol de esta ciudad, quiero mi sepultura Una vez yo quise opinar, pero aquí me dijeron que ya todo está hecho Y una vez me parezco más a mi caricatura Desde el bosque salgo a mi caricatura Y una vez me parezco más a mi caricatura Y una vez me parezco más a mi caricatura Soy un lomo 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 en este mundo y quiero ver algo mejor Aunque no llene de mierda, siempre estoy de nuevo Pero es un lomo Y una vez me parezco más a mi caricatura Y una vez me parezco más a mi caricatura Y una vez me parezco más a mi caricatura O destino de mi caricatura Mi caricatura